Intro Que algo en este mundo todo y digo, hola chicos bueno como estan? Y bueno creo que el capítulo de anterior digo creo que si me pase mucho digo la moneda digo y con.... con los con las tormentas de arena de lo que hubo así que bueno vamos a seguir con el mundo 3-1, acá si que hay caminos bastante raros digo, vamos al mundo 3-1 así que la verdad que pingüinos digo la puta madre si podemos transformar en el mundo 1 pero como luego luego dicen que no saco la moneda así que voy a aprovechar para esta moneda no, pingüino me cago en su madre iba a hacer un fe cagado ¿será? muy bien, aquí está el checkpoint ay, adiós no no piden y no te vayas a escapar vale ahora si nos vamos en esta parte pli, pli, pli al tubo si, a mi que me importa el es pero voy a hacer ahora bueno, a mi que me importa el hongo digo o sea, me importa que caiga una moneda si, era muy tarado, tío y hacía esto bastante estúpido como esto así que lo que debía hacer es hacer timing así, tío pero así, no, tío tarado, mario no chamaco, tío ¿por qué no te sale, tío? no, pero ¿por qué no te sale? tío ¿por qué, tío? espera tengo un mal impulsor ya, tío de nuevo ve corriéndote y coge la moneda ve corriéndote y coge la puta moneda tío tío, tío tío, tío eso sí se tiene que a ver si me salta no, porque impulso tío ¿por qué no me sale el impulso alto, tío? ni alo pero ¿será maricón? pero ¿salta? ¿o qué? tío tío, ahí voy a estar fallando muchas veces con los sentidos no, maricón, tío no que me diera el pingüino tío tío, esto es una moneda bastante difícil, tío o sea, la mayoría son fake, tío pero no sé que ¿por qué no salto, tío? en esa parte a mí me parece que sí, tío a mí me parece que sí, tío y a mí me parece que no, tío porque se debe de hacer así, tío no se hizo un ward jump, tío eso es lo que a mí me cabrón, tío no haga un ward jump en esa parte, tío ¿ven? lo que no es mi cabrón es que no haga un ward jump, tío y tenía poco impulso no salto, tío lo malo tío 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 me ha costado mucho tiempo coger esa moneda, tío me ha costado mucho tiempo coger esa puta moneda, tío tío hay a veces que salta y otras veces no, tío porque se debe de hacer así, tío no no salta, tío eso es lo malo, tío cuando quiero saltar es que no salta, tío ven esto esto es lo que no es mi cabrón, tío que haga no salta, tío lo peor es que no salta, tío ven eso es lo que más me cae uno, tío no salta o sea todo el episodio nada más haciendo esta puta moneda, tío tío, a ver no hizo ward jump, tío ven a veces no salta y otras veces no, tío ven no salta ¿saben qué? voy a tener que cortar esa puta moneda porque no quiere hacer no quiere hacer el puta moneda, tío de ahí, tío tío, no sale pero sal haz un salto, tío a ver o sea ni imaginar cuando cuando no puedo hacer esto, tío en cuanto si no se puede hacer esa mierda, tío ¿por qué no me sale el maldito salto, tío? como daba por suger esa puta moneda, tío pero agarra la moneda, tío tío ah, vale hay mucho fecha acá, tío ahora sí, tío bueno vale vamos a lo mejor, tío esa moneda sí que está más difícil esa es la moneda más complicada de hacerlo, tío si no tiene buen timing, tío a ver a ver si saco la la moneda dije que iba a sacar la mierda de eso gracias gracias no sale, tío no sale, ni siquiera el no sale, tío ¿por qué no me sale, tío? digo, a ver vale, ahí está, tío me voy haciendo así un salto, tío y giro en esa parte, tío porque tiene que tener buen buen impulso para sacarlo, tío y bueno creo que tengo ahí mis pilas recalgadas, tío si, creo que creo que voy a cortar esas partes, tío del fail de la moneda, tío estos son fails de la semana, tío mundo 3, 2, tío puros cañones hay, tío los de fuego que yo lo quiero vale, escogí la primera moneda, tío justo, tío muerte icebrot, tío se llama, tío estrellas, estrellas, tío tío, estrellita, tío te pon, tío pobre cagado, tío si vas a coger la moneda, tío como no vas a hacer muérete muérete, tío si, es una marea bastante escupida tío tío, a ver quiero hacerle la tontería tío a ver me gustaría hacer la tontería esa tío que luego dicen puta madre ¿por qué? a ver se el la tontería pues a ver que era suicidada eh no, me cagüento espérate tío no te Bueno, creo que... Creo que hacía falta, Río, ¿verdad? T-t-t-t, Río, o sea... Río, de verdad, ¿cómo no va a salir ese, Río? Río, de verdad, ¿verdad? ¿Verdad si te pega, Río, con las ramas a hacer eso? Río, se va a venir... Se va a ir a venir... Un rendimiento muy bajo, Río Y a ver, Río, si puedo pegarle, Río... T-t-t-t-t... Corre, Río, con tu vida... A ver, Río, si... Se podía intentar... Ah, pero... se va a estar... Talado, Río... O sea... Corre, tío, ahora, Río... Creo que, creo que va a hablar... Tiene que.. Tiene que cober, Río, o sea... A ver, no me sale ahora, en esa parte, Dio. Por Dios. Vale, por aquí, métete en este tubo, Dio. Porque aquí... Porque no me salga, Dio. Ah, pero sal. Esa que te salga, Dio. No me sale, Dio. Ahí está. Tú muévete, Bully Bean. Métete en este tubo, Dio. Hoy es de noche, Dio. O sea... Sí, plataforma, Dio, Bully Bean. Está congelado. Pero sí. Sí será, Dio. A ver. ¿Puedo hacer un impuso? O si no, o no, que me haga la boli, Dio. Gracias, Dio. O sea... Vale. ¿Seré capaz yo de subir allá arriba? No. 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 No, pero que soy taladio A ver, venid, Bulebills Esto es lo que yo pensaba, Dios Intentar hacerlo Listo Un one-up, Dios Nivel completado, Dios Voy a apagar la luz, tío Porque hace tiempo que el frío me está atacando Y me va a bloquear el pinche hammer Que quiere que combate, Dios Híjole, no voy a poder ni pelear Así que corte Bueno, ok, no, Dios Ya pasó que iban a pelear conmigo, Dios Pero venga, mundo 3-3, Dios Adiós, James, bro No, pero la moneda, Dios, por favor Me voy a morir bien, estúpidamente, Dios No, yo caía el pingüino, Dios O sea, ¿desde cuándo me van a salir putos pingüinos, Dios? Y eso es lo que quieran, Dios Los chocos pingüinos que caen, Dios Lo que me dan Venga con el El piso donde desbala, Dios ¿Qué? ¿Cómo pasé ahí, Dios? Yo no entiendo nada, Dios Yo no entiendo nada, Dios No entiendo nada, Dios Pasé un lagisbo, Dios A ver Sí, pasé el lagisbo, Dios Qué raro, Dios O sea Ahí va, esa es bastante extraña, Dios Si me toca una puta estrella Yo creía que saliera una estrella, Dios Dios Me voy, Dios A ver Si me da tiempo para Bueno, esto es lo que me da, Dios Coger, Dios Con La mesa, Dios Sí, por acá está la moneda, Dios Y como la cojo, Dios Bueno, pues lo voy Iba a decir Iba a decir una puta moneda, Dios Muerte Sí, eso mejor lo hago, Dios Aperamente, Dios ¿Por qué hay en la vida, Dios? Adiós, tu puta WhatsApp, Dios Y no intentan hacer eso Al ato viene un mensaje de video, Dios No quería hacer eso, Dios Yo quería cogerla Y cogerla, puta Que me parió, Dios ¿Qué estoy haciendo, Dios? No tire, Dios Oigo que tire el item, Dios Cuando yo estoy cargándolo Míralo Míralo Yo no quería tirar, Dios Yo no quería tirar, Dios Tío, esto es lo que pasa, Dios Adiós, Dios Así que necesitamos este babil Porque se necesita, Dios Para coger la tercera moneda Así que eso va a complicar para mí, Dios Intentar sacar la moneda, Dios Haremos dos, Dios A ver ¿Cuánto me va a tardar, Dios En este video, Dios? Porque claramente estoy vendilizando a Ducanil, Dios A ver Creo que aquí he tirado, Dios ¿Verdad? Ahí está Sí, mejor hacer eso, Dios Pues sí, vamos, que a Dios Espera, yo quería hacer el impulso, Dios No me sale, Dios Ahí está, Dios Un buen app, Dios Nivel completado, Dios 45 vidas tenemos, Dios Y yo creo que cuántos teníamos, Dios O sea Si, los caminos se vuelven a bloquear A ver si no me tolean los tontos Así que venga Mundo 3, Dios Esto es lo que más me complica, Dios ¿Por qué hay una manera, Dios? Y por acá, Dios Vamos a ir al camino, Dios Donde ahí yo le meto, Dios Voy a dejar el monumento De mi jefe, Dios Porque si no No podía, Dios Grabar, Dios Me mensaje al... la puerta tío y por aquí están dos caminos tío un camino secreto tío no estoy a liarla tío y por aquí no tío pero que hace con el ay tío tío iba a hacer esto tío si será atarado tío a ver que me importa eso tío yo quiero una flor de fuego tío bueno aquí se cree que hay un camino tío de la especial estrella tío tío es mala idea hacer así tío pero cuando juega a ver si se puede tío hacer eso tío de izquierda y de derecha tío 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 Por aquí no hay nada Por aquí, por aquí se que hay Se que hay una moneda Espera, se me olvide de Bueno, a ver Dios, no me sale Pero mira, voy a intentar sacar esto Yo voy a ver dónde está la tercera moneda, Dios Así que Creo que está en el tercer mapa El último mapa, Dios Creo que es en allá, Dios Del camino normal, Dios Pero creo Creo que sí está en el camino normal Ah, sí La velocidad interna, Dios Lo que, lo que, ah, sí Iba a comentarle la velocidad interna, Dios Esta es la calidad de 1080, Dios Si yo ocupo Mi, el Charmin Resolución interna Y lo pongo en nativo Así se veía original, Dios Pero si yo pongo en nativo V3 Se veía más nítido, Dios La calidad Así que bueno Eso que importa La resolución interna Vamos al mundo 3 de nuevo, Dios Para el Para la moneda número 3 Que no sé dónde coño está, Dios A menos la perdí, Dios A menos la perdí, Dios Por aquí Voy subiendo, Dios De hecho la segunda La tercera moneda está Ya creo que en mi zapato, Dios Yo por aquí no debía hacer eso, Dios Creo que yo podía hacer así, Dios Sí Y ahí hacer No Creo que no, Dios Rewind No quería hacer eso, Dios Yo solo que mente Quería hacer así, Dios Que a ver, Dios Que a ver, Dios No quería hacer eso, Dios No quería hacer eso, Dios Talado, Dios Por aquí está la moneda, Dios Creo que aquí Debe, está, Dios Creo que sí Creo que es por acá, Dios La verdad que voy a cortar En esa parte, Dios Los demás me complican, Dios No quería hacer eso, Dios Rewind Bueno, creo que Creo que una cámara de la pelada Se que sabe mucho, Dios Por aquí debería estar la moneda, Dios Por acá Por acá Será bruto, Dios Por aquí está la moneda, Dios Por aquí debe estar la moneda No, yo creo que por aquí debe estar Creo que no la cogí Creo que voy a hacer un corte Y cogeré la tercera moneda Pues si Voy a hacer un corte y cojo la tercera moneda Ok, ya estoy en esta parte A ver si me acuerdo Donde está la tercera moneda Creo que está en esa zona Vamos a ver Voy a guardar en esa parte Para no liarla Es imposible hacer esto Donde está la tercera moneda Ahí estaba, Dios Ahí estaba, Dios Otra, madre de Dios Bueno, ahí tengo la moneda Fafo, bueno Joder, Dios Joder, Dios Con lo de los mústiles En serio Güey, la moneda Güey, la moneda Güey, la moneda La moneda La moneda De Dios, güey Bueno, pues Bueno, pues Ayer yo estaba De mensaje Y no está la tercera moneda Ya lo había contado Soy muy Maricón, tío Para empezar Bueno, aunque ya había cogido ese, tío Así que no cuento Este Este yo ya la había contado Así que sacó otra vida, tío Y ya Si no sé dónde está la tercera moneda, tío Pues Ya la encontré Y venga Esto que voy a cortar En esa parte Bueno, después del Pizzorio Pero de grave Si te vamos al mundo Tú les digo Como un tío Leni, ven acá De hecho Quiero decirles algo Ya me alejé mucho, tío Nada más En hacer esa Espera ¿Puedo hacer eso? Espera Mira, iba a mostrarles esto Wow, tío Como te sube tan rápido, tío Pues por esto, tío Ah, si por acá debía Habíamos que hacer un Pero aquí está la primera moneda, tío Creo que es por acá, tío Sí Me acuerdo que aquí está la primera moneda, tío Espera Que yo quiero hacer esto, tío Sin que te toque Esa güera Ahí va a ser que sí me sale Pero no Venga, vamos a ir A la puerta Y sí, aquí sí que la lié Mucho, tío Con la... Con la mía de sierra, tío Claro Claro, te pega, tío Hasta que te... Hasta que te... Hasta que te... Hasta que la viva Bueno, aquí sí que... Aquí yo le vio mostrarles esto, tío Nunca comenten la tercera moneda Junto con la segunda, tío Que la segunda te cuenta... Eh, creo que pura Ay, creo que la lié Por eso creo que la segunda está pura acá, tío No vayan a gastar esto, tío Porque son muy inmenso, tío A ver, ¿dónde está ella la segunda moneda, tío? No, pero si soy chamaco, ¿verdad? Claro, a ver Claro, a ver A ver, ¿por dónde está la segunda moneda, tío? Voy a cortar un momento y a ver dónde está Hmm De por acá sí que ya ha visto esta moneda, tío Voy a cortar un momento y a ver todo lo elimino rápidamente por lo menos vamos con la primera moneda si usé si usé no me digan que por qué estoy usando 6x para completar después porque como voy a completar con 6x por acá no vayan a gastar esto por favor gastense los dribbles que puedan o sea gastense los dribbles que puedan porque como acá van a ver porque ahí no había moneda me queda que me tocara pero yo quiero tocar pero yo quiero coger eso bueno tío porque siempre tiene que tocar mal a ver sube no quiero coger eso tío bueno se aparte no quiero hacer eso carajo yo ahi estaba la segunda moneda a ver yo a ver subete rapido Leo Leo a ver como que el ojo no va a poder saltar ah creo pero aquí se que debería coger un impulso a hacer esto por aquí había una flor de fuego pero a mi que me importa las furias de fuego llevo 36 minutos estando ahí la una y apenas la muerte pero si soy mágico Leo tío antes que me hagan chiquito digo nuestra madre venga venga el nivel completado Leo 1,2 de eso Peeper Mario no sé por qué Peeper Mario apenas iba a mostrarles una cosa de Peeper Mario o sea pero bueno pues voy dejando el video hasta ahí así que nos vemos en el siguiente video adiós un poco que lo que va a pasar la